Hola, me llamo Nathalie Jam y estoy muy feliz de reencontrarme con ustedes después de la pausa veraniega para este primer programa del curso 2022-2023. Espero que hayan disfrutado bien de sus vacaciones y que este mes de septiembre los encuentre a todos y todas con buena salud. Mientras descansábamos, algunos trabajaban en organizar ataques sistemáticos contra los combatientes de la causa de la emancipación africana y en particular contra mí, Nathalie Jam, su opción y su bestia. También pagamos a influencers, personas que tienen una importancia cierta, muchos seguidores en las redes sociales. Cada vez que el grupo Wagner desea establecerse en un país, envían lo que podríamos llamar peces pilotos si lo desea. Son personalidades que van a explorar el paisaje mediático local, tratar de entender mejor las sociedades locales e interactuar con figuras militantes e intelectuales locales. Estas figuras pueden potencialmente estar de acuerdo en una cooperación con Rusia. Esto ha sido el caso con toda una serie de actores que se reclaman del pan-africanismo. Es el caso de Nathalie Jam, una de las influencers más virulentas y más seguidas. Más de 200.000 seguidores en Twitter. Allí elogia a Rusia tanto como critica a Francia. La llaman la dama de Sochi, porque Vladimir Putin la había invitado a esa famosa cumbre de Sochi. Un momento clave. Es allí, frente a 43 jefes de Estado, donde se presenta como defensor de las soberanías africanas. Desde entonces, Nathalie Jam es un fiel portavoz de Rusia. Pocos dirigentes tienen de hecho la audacia de posicionarse en contra de la ampliaría de países que quiere imponer sus emociones, sus discursos, huyendo en el resto del planeta, aislando y sancionando a Rusia. El discurso ante los embajadores franceses reunidos en el Eliseo. Emmanuel Macron pidió ayer a los diplomáticos que sean más reactivos en las redes sociales para responder a los ataques que sufre Francia. Sí, ataques teledirigidos, especialmente por Rusia y principalmente en África. La revista mensual Shona Freak acaba de publicar una investigación sobre cómo Moscú ha incrementado el resentimiento antifrancés en el continente a base de noticias falsas difundidas por medios locales. Wagner también financia periodistas, contenidos, artículos ofrecidos llave en mano y se apoyan algunos influencers que cuentan con cientos de miles de seguidores en las redes sociales. Inmediatamente, la portada de Shona Freak es detallada por Norbert Navarro. Está en línea con François Sudán, quien habla para Shona Freak. François Sudán, buenos días. Esta semana en Shona Freak, la lucha de influencia mediática en África entre Rusia y Francia en la batalla de imágenes que la enfrenta a los influencers apoyados por Moscú. Francia finalmente ha decidido contraatacar frente a la creciente influencia de Rusia y el aumento del sentiente a FACE en África. ¿Cómo verá esta influencia? Entonces está claro que Rusia exacerba por todos los medios este sentimiento antifrancés que preexistía en gran medida a esta pérdida de influencia de Francia. Utilizan para ello varios medios de propaganda. Primero están los medios clásicos como el canal Russia Today y el sitio Sputnik, que se redistribuyen en África especialmente desde Nairobi y Johannesburgo. Pero sobre todo hay una guerra híbrida con la nebulosa Wagner del oligarca Prigogine. Además de sus actividades en la República Centroafricana, Wagner se especializa en operaciones de influencia financiando directamente supertudistas. Y luego también está el recurso a influencers estrellas que cuentan con decenas de miles de seguidores en el continente, como Kemi Seba y Nathalie Yam. Reducir a uno y otro al simple papel de agentes de Moscú sería obviamente simplista. Tenían convicciones que mostraban mucho antes. Pero está claro que ambos, y sobre todo Nathalie Yam, muestran un apoyo increíble mientras critican con una gran virulencia verbal la política africana de Francia, Emmanuel Macron, Devils Fritman-Frentis y los jefes de Estado canos a París, como Alassane Ouattara, Mohamed Bazoum y Marit Sal. Esto funciona perfectamente en el ecosistema. Si algunos, muy ingenuos, pudieron creer que estos ataques eran espontáneos y difusos, no tardó mucho en establecerse que en realidad estaban organizados y orquestados por un gran maestro, el influenciador en jefe, el presidente francés Emmanuel Macron. Además, reivindicó de manera estruendosa la paternidad de estas maniobras denigrantes, difamatorias y despreciativas durante la conferencia de embajadores franceses que celebró en el Elíseo el 2 de septiembre de 2022. Para intentar responder a los efectos devastadores de mi discurso de Sochi, que hizo temblar al imperio franco-africano hasta sus cimientos, Emmanuel Macron, el director de orquesta, lo dictó, confirmó y proclamó. Es él quien indica el rumbo, quien fija los objetivos, quien pone a disposición los presupuestos necesarios y quien incluso se pone en primera línea para esta lucha de supervivencia por Francia, que solo es grande cuando se sube a los hombros de África. Pero ¿qué dice él? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué quieren? ¿Qué hacen? Recuerden que en Sochi, aquel famoso 24 de octubre de 2019, yo llevaba su palabra en estos términos. En el plano político y diplomático. Mundo, becreti sin presos de residentes antes, pero de formantes del storytelling después, mentirosos y negacionistas en Francia, es parte de un élite. Nos habíamos comprometido firmemente a combatir la narrativa engañosa que Francia difunde sobre nosotros, sobre África, sobre nuestra dignidad, nuestra libertad, nuestro desarrollo, nuestra cultura, nuestros países y nuestro futuro. Es contra este compromiso por la emancipación y el respeto de África y los africanos que Emmanuel Macron ha decidido ir a la guerra y reafirmar que nosotros, la población de África, somos subhumanos, animales, incapaces de pensar, decidir y hablar por nosotros mismos. Y si creen que exagero en lo que respecta al racismo y el racialismo condescendiente de Macron y de la clase política francesa y europea, hacia los africanos, les invito a escuchar el discurso que pronunció durante la conferencia de embajadores del 2 de septiembre. Mientras acababa de decirles a los incompetentes reunidos frente a él, conocidos como diplomacia francesa, que su papel es seguir discutiendo, incluso y sobre todo con las personas con las que Francia no está de acuerdo, aludiendo a Vladimir Putin, instruye unos momentos después combatir y silenciar por todos los medios a aquellos que en África están en desacuerdo con Francia. La segunda cosa en este mundo complejo es que hay que asumir en todo momento poder seguir hablando con todo el mundo, pero hay que asumirlo totalmente. No debemos ceder a ninguna forma de falsa moral que nos impida entrar. ¿Quién quiere que Turquía sea la única potencia del mundo que siga hablando y siendo miembro de la OTAN? Debo recordarlo. ¿Y hablando con Rusia? Sí. El trabajo de un diplomático es precisamente hablar con todo el mundo, incluidos y especialmente con aquellos con los que no estamos de acuerdo. Hablemos de influencia. Aquí quiero abordar también una palanca más defensiva. Y es una misión nueva de los últimos años, pero que debe estar en el corazón de mis misión al rey. El mundo ambientado, lo mencioné, y nuestro país ha menudo atacado. Y es atacado en la opinión pública por las redes sociales y manipulaciones. El continente africano es el mejor laboratorio para ello. Entonces, con todo lo que acabo de decir, quiero que de alguna manera socavemos los fundamentos de estos narrativos. Es porque tendremos una verdadera política de asociación que pasa por la cultura y el deporte y que valora nuestras diásporas, que podremos contrarrestar, los narrativos rusos, chinos o turcos. Estas narrativas explican franceses de ciencia y de color. Dices que es lo que está pasando. Entonces, hay que romper, de alguna manera, los elementos que les dejaríamos usar. Pero debemos ser mucho más agresivos y movilizados sobre este tema. Se discute con sus semejantes, con sus iguales, pero ciertamente no con aquellos que, por un error de la naturaleza, tienen la audacia de ocupar el rico continente africano tan codiciado. Esa gente que está tan lejos, que nos es inferior y que, a diferencia de los occidentales e incluso de los orientales, carece de complejidad, incapaz de matices, de palabras y de elecciones pertinentes. En la visión y el relato de Macron y sus predecesores, Europa es para ellos y África también es para ellos. Y si, por desgracia, África tuviera que escapar de Francia, entonces solo podría pertenecer a los demás. A los estadounidenses, a los rusos, a los chinos, a los indios, a los iraníes, a todos los demás, pero nunca a los africanos. ¿Pero qué medio tenemos implementar el plan correctivo, el plan de respuesta al despertar de las conciencias africanas que defiendo a riesgo de mi vida y mi bienestar? En los años 60, las autoridades francesas se dirigían para ello a jefes de Estado individuales. Jufu Boigny, Senghor, Elladema, los que estaban de acuerdo se quedaban en el poder y los que no estaban de acuerdo eran eliminados, asesinados, derrocados gracias a mercenarios franceses como Bob Denard. Después de constatar los límites de estas reuniones a puerta cerrada, hablaron con el Colegio de Jefes de Estado organizando reuniones para dirigirse a ellos colectivamente, de manera más compacta. Así fue como vimos nacer las famosas Cumbres Francia-África en los años 70. Sin embargo, al darse cuenta de que esto no impedía las penetraciones comerciales de otros actores internacionales como China, Japón, Alemania, etc., en suelo africano, decidieron hablar con todos aquellos que se expresan en lengua francesa, reunidos en la francofonía. Pero esto tampoco permitió alcanzar el objetivo esperado. Entonces decidieron pasar a través de las sociedades civiles organizándolas, financiándolas, corrompiéndolas, comprándolas, para que influyeran a su favor. Esto no es suficiente para sofocar las reivindicaciones de emancipación y la necesidad de asociaciones diversificadas en lugar del matrimonio forzado, abusivo, exclusivo y expoliador impuesto por París, por lo que deciden a partir de ahora dirigirse directamente a la juventud africana. Esta juventud de la que somos portavoces, esta juventud que nos escucha, que inicialmente pensaban que solo estaba conectada a las redes sociales, lo que debía excluir a aquellos que están en las aldeas, en las zonas rurales, de la protesta contra la presencia francesa en África. Pero qué sorpresa. El episodio del convoy de Barkhán, detenido y apedreado en los pueblos de Burkina Faso y Níger a finales de 2021, les demostró, si es que hacía falta, que una vez más estaban equivocados. Un convoy de ejército francés procedente de Costa de Marfil con destino a Níger fue bloqueado el viernes en Kaya, capital de la región del centro norte de Burkina Faso. Miles de personas decidieron bloquear su ruta a petición de la coalición de patriotas de Burkina Faso para protestar contra la inseguridad galopante en el país. A pesar de los acuerdos firmados con Francia, el convoy suscita interrogantes. ¿Qué transportan? ¿Qué hacen cada vez que se dirigen al Sahel? Lo que queremos es que no pasen, aunque esto deba durar dos meses. Estamos decididos. No nos moveremos. No queremos negociar. No pedimos nada. Lo que pedimos es una sola cosa, que regresen a su país. El convoy militar de la fuerza francesa Barkhane ha sido nuevamente frenado en su travesía por un millar de manifestantes. Neumáticos atravesados en las carreteras, incendios, barricadas humanas, los militares franceses quedaron bloqueados en el suelo durante casi cinco horas. Presentes en el lugar, las fuerzas de seguridad nigerinas intentaron mantener a los manifestantes a distancia con gases lacrimógenos. Según el ejército francés, varios camiones del convoy fueron atacados. Algunos individuos incluso intentaron apoderarse de ellos. De hecho, en todo el continente, la gente es consciente de las atrocidades, violencias y saqueos que ha infligiones africanas desde hace siglos hasta hoy. Macron decide ahora movilizar el Eliseo, la diplomacia, el ejército, los medios de comunicación, pidiéndoles que recluten masivamente y prometiendo darles el máximo de recursos para intentar detener la ruptura inevitable deseada por los africanos. Incluso se ha llegado a nombrar un embajador para combatirnos. Pero como nos consideran seres inferiores, los incompetentes se suceden en este puesto con el miserable resultado que vemos. Su comportamiento, sus acciones, la movilización de los derechos del Estado francés me cuestan caro personalmente. Arrestos y expulsiones, amenazas de muerte hacia mí, hacia mis padres, hacia mi hijo. Malentendidos, seguimientos, cartas anónimas, intimidaciones, molestias y abusos administrativos, mentiras, difamación, asesinato de carácter como preludio al asesinato físico. Es mucho para una pequeña mujer negra de 1 metro 63. Al respecto, me permito hacer dos observaciones. Para empezar, me dirijo a Bárbara Loor, que está aquí. Señora, cuando Macron o sus servicios le piden que produzca un documental anti-Nathalie Young para arte, si usted fuera profesional y no una mercenaria de los medios, de la misma manera que contactó a individuos como Nicolas Normand y Máximo Dinette en Twitter, también se habría puesto en contacto conmigo. Eso es lo que se enseña en las escuelas de periodismo. En todo caso, eso es lo que me enseñaron cuando estudiaba periodismo en Alemania. Y me atrevo a creer que eso también es lo que habrías aprendido en la Escuela de Periodismo de Estrasburgo si no hubieras sido una estudiante mediocre. Eso se llama deontología profesional. Pero, queridos amigos, es a propósito que se reclutan y se utilizan para estos trabajos sucios a malos estudiantes como Bárbara Loor, Benjamin Roger, François Sudán, Patrick Cohen, Cyril Ben-Simon, etc. Porque el objetivo de la maniobra no es proporcionar información, sino más bien manipular la opinión. Por desgracia para ellos, afortunadamente para nosotros, este método ya no prospera. Ya hemos tenido tanto éxito en nuestra misión de despertar conciencias que casi nadie en África los toma en serio. Y en este sentido, debemos utilizar mucho mejor la red France Medias Monde, que es absolutamente clave, que debe ser una fuerza para nosotros. definido por la opinión africana. Mi segunda observación se refiere al buen uso del dinero del contribuyente francés. A pesar de que paso mi tiempo diciéndoles que la lucha que llevo a cabo es la de la emancipación de las tutelas de donde sea que vengan, que queremos ser africanos que no son propiedad de nadie. Repiten. Desde Macron mismo, pasando por sus embajadores, sus militares, sus periodistas, ustedes continúan cultivando la idea de que estoy estipendiado, pagado por Putin, por Rusia, China o Turquía. Pero la solución es muy simple. Si no es más que una cuestión de mercenariado financiero, de dinero, de corrupción, y hablan con tanta seguridad de mi supuesta remuneración, de mis honorarios, de mi salario, como si estuvieran en posesión de mis supuestas nóminas, solo tienen que añadir un rublo, un euro, un CFA, un dólar o incluso un Satoshi a lo que Putin me paga, según ustedes, para que me ponga a su disposición. De la misma manera que pagaron e integraron en sus filas a personas como Achille Mbembe, Kako Nubukpo, Tijan Tiam, Lionel Sinzou, Felwinsar, etc., para que se unan con vehemencia a su causa o se callen. Es mucho simple y les ahorraría todas esas agitaciones ridículas y risibles. O bien, les costaría también mucho menos que los millones de euros que gastan en presupuesto de reclutamiento, funcionamiento y mantenimiento, de los holgazanes sacados de los armarios, reciclados en comentaristas de octava categoría y trolls en conflicto permanente con las reglas de ortografía del idioma de Molière que contratan y emplean actualmente para combatirnos, obviamente sin éxito. Pero saben perfectamente que la lucha que llevo a cabo y encarnan junto a otros valientes hermanos y hermanas de África, el Caribe y las diásporas, no está motivada más que por la irreprimible exigencia de volver a ser mujeres y hombres libres y soberanos. No es como si Francia no hubiera intentado acercarse a mí. Ya sean los dirigentes del Quai d'Orsay que vinieron a mi encuentro 17 días después de mi expulsión de Costa de Marfil o los emisarios franceses, europeos y africanos que se ponen en contacto conmigo. No dejan de hacer aquello de lo que acusan a los demás, pero es en vano, porque solo se puede comprar lo que está a la venta y yo no estoy a la venta, lo que les enfurece y les hace actuar de manera desordenada y errática. Yaco, la causa principal de su desbandada en África es su incapacidad para cambiar de enfoque. El África del siglo XXI no es la del XX, XIX o XVIII. Lo que hemos logrado con Asimigoita, Mamadou Koulibaly, Kemiseba, Aminata Traoré y muchos otros va más allá de lo que cualquiera de nuestros predecesores había hecho antes que nosotros. Nada podrá volver a cerrar los ojos y oscurecer las mentes que hemos despertado. Ni sus siniestros ministros, ni sus servicios deshonestos, ni sus soldados mercenarios, ni sus embajadores influyentes, ni sus medios de comunicación encubiertos, ni sus intelectuales y artistas corruptos y corruptores nos detendrán o nos harán retroceder. Esta guerra la han perdido. Pero no podría terminar este video sin dirigirme a la opinión, al pueblo y a los presidentes africanos. La forma en que estas personas de afuera nos tratan es en parte por ustedes, por nosotros. ¿Qué hacen sus ejércitos en nuestro país en tiempos de paz e incluso en tiempos de guerra? Ejércitos que no están aquí para asegurarnos, sino para proteger sus intereses. Porque me atrevo a esperar que hasta hoy, todos saben, gracias a los acuerdos hechos públicos por el profesor Mamadou Koulibaly, entonces presidente de la Asamblea Nacional de Costa de Marfil, que la gestión de los recursos naturales no ha sido anexada a la parte comercial del pacto colonial, sino a la anexión de defensa. ¿Qué explica que en el territorio africano una moneda pertenezca a una potencia extranjera? La moneda se supone que es una institución de soberanía. ¿Qué explica que hoy en día una potencia extranjera pueda proporcionar armas y financiamiento a un africano para desalojar a otro africano del sillón presidencial? ¿Qué explica que a nivel de la Organización de las Naciones Unidas sean todavía potencias extranjeras las que lleven la voz y la pluma de los africanos, como si fuéramos niños inmaduros e irresponsables? ¿Qué explica que sea la historia de los demás, la historia escrita por los demás, la que se enseña a nuestros hijos en nuestras escuelas y universidades? ¿Qué explica que para poder hacerme escuchar y entender por el máximo de africanos deba expresarme en francés o en inglés en mis videos, en lugar de en Bambara, en Kiswahili, en Baza, en Wolof o en Lingala? ¿Qué explica que nuestras materias primas sirvan para hacer funcionar e industrializar las economías de los demás, mientras que nuestras economías están paralizadas en el estadio del Neandertal industrial? ¿Qué explica todo esto, si no es que no nos hemos apropiado nosotros mismos de nuestro continente? Cuando los colonos llegaron a nuestro país para arrancar a nuestros hermanos, nuestras tierras y nuestros bienes, dieron nombres a nuestros países, a nuestros ríos, a nuestras colinas, a nuestras ciudades, a nuestras calles, nos impusieron su lengua, su religión, su enseñanza. Pero en el momento en que se fueron, ustedes, los jefes de Estado, podrían y deberían habernos permitido recuperar nuestro país y nuestra historia, pero se comportaron exactamente como ellos. Y han conservado todos los nombres que ellos eligieron para nosotros. Ni siquiera tuvieron la presencia de ánimo para escribir textos conformes a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, a nuestras formas de vida. Se contentaron con hacer un copiar y pegar de las leyes napoleónicas, ese tipo despreciable que reinstauró la esclavitud. Mientras que ellos mismos en Europa se tomaron el tiempo de modificarlas y reformarlas. El papel de la calle al que los embajadores de Francia dan instrucciones, les viene bien. Si se hubieran comportado como jefes de Estado libres, patriotas y autónomos a los que aspiran las juventudes africanas, no estaríamos donde estamos hoy. No estaríamos aquí hoy. Pero no todo está perdido. Al contrario, el vacío legal respecto a la apropiación de África por los africanos puede y debe ser llenado. Es necesario que todo el mundo sepa que África pertenece a los africanos y que nada debe hacerse en África fuera del interés de los africanos. Es necesario que esto sea dicho, escrito, repetido, enseñado, aprendido, martillado, grabado en mármol. Es necesario que aquellos que gestionan nuestros países puedan demostrar que lo que han hecho durante su mandato está en el interés del Estado, del país y de las poblaciones que dirigen. Para ello es necesario que disposiciones vinculantes sean inscritas en nuestras constituciones. He dicho vinculantes y no solo declarativas en un preámbulo que todo el mundo puede violar. En Malí y en la República Centroafricana se están preparando revisiones constitucionales. Señores Asimi Goita y Faustín Archangetuadera, me dirijo a ustedes en particular ahora, pero no únicamente. Tienen el deber de tomar todas las disposiciones para que la propiedad de África por los africanos esté anclada en nuestros textos fundamentales. La presencia de bases y operaciones militares extranjeras en nuestro territorio, así como el abandono de nuestra soberanía monetaria, deben estar formalmente prohibidas por la Constitución. La pertenencia del suelo y del subsuelo a las poblaciones locales debe ser santificada. La adopción de una o varias lenguas locales como lengua oficial nacional, en complemento o incluso en reemplazo del francés, debe estar prevista. La transparencia de los contratos firmados en nuestro nombre por nuestros gobernantes debe estar inscrita y las sanciones relativas a la alta traición deben ser especificadas. Estoy a su disposición con mis equipos para ayudar, aconsejar y detallar estas propuestas. Entonces, pongámonos a trabajar todos juntos porque el momento es oportuno y el tiempo apremia. Si les ha gustado este video, denle un like, dejen un comentario abajo y compartan el enlace con sus amigos, sus colegas, sus padres en sus grupos y redes sociales. Traduzcan el contenido de lo que acabo de decirles en sus respectivos idiomas locales para que el mensaje circule. Si no quieren perderse el próximo video, suscríbanse a este canal, a esta página, a esta cuenta. Es gratis y me hará feliz. Cuando hayamos excitado un buen número de suscriptores, debuté la Vector Nevolución a Mediunitores del Testamento Colonial por la Por Mamadou Coulibaly en 2005, que no se encuentra en Libra desde hace mucho tiempo. Si quieren apoyarme financieramente para permitirme continuar produciendo contenido educativo y tomar las medidas necesarias para seguir vivo a pesar de los ataques de Francia y Occidente contra mi persona, no olviden contribuir a mis colectas, cuyos enlaces están justo aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por su resistencia, su determinación y su apoyo. Hasta pronto, Matondi Minghi.